¿Qué es la hidrocefalia? Hay diferentes formas de tratar la hidrocefalia. Fundamentalmente son dos. Una es el tratamiento endoscópico de la hidrocefalia, en el que introducimos una cámara dentro del sistema ventricular y comunicamos los ventrículos, las cavidades que hay dentro del cerebro y que se rellenan de líquido con el resto del cerebro, puenteando o consiguiendo hacer un bypass de la posible o de la obstrucción que impide que el líquido se mueva con normalidad dentro del cerebro. La otra posibilidad que se utiliza siempre que no haya una obstrucción clara es la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal habitualmente, que básicamente es un tubito dentro de las cavidades del cerebro, de los ventrículos cerebrales, conectado a una válvula que controla la presión y ésta, de nuevo, con un catéter, echa o saca ese sobrante de líquido habitualmente a una cavidad diferente del cuerpo, como suele ser el peritoneo en la barriga.